¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar? Ni crean que van a boicotear el cumpleaños de mi esposa. Aquí tienes tu gallina. ¿De qué hablas? Si siguen molestando, voy a llamar a Serenazgo. ¡Mira de acá! ¡Mamá! 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 Liliana. Te debes estar preguntando qué hace tu ex secretaria aquí. Bueno, creo que ha llegado el momento de darte la gran noticia, Miguel Hacho. Liliana y yo... nos vamos a casar. ¿Qué pasó, Miguel Hacho? ¿Se te colgó la compu? ¡Por favor! ¿Y piensas que te voy a creer? Si tú ni siquiera tienes dónde caerte muerto. ¿Qué te vas a casar con... Pero en lugar de reírte deberías felicitarnos. ¿Qué? Como lo oyes, Miguel Ignacio. Es cierto. Me voy a casar con Tito. Si quieres te puedes unir a la celebración. No, gracias. ¿Qué? ¿No te vas a quedar a brindar por nuestra felicidad? Tú más que nadie deberías alegrarte por mi futuro. ¿Ustedes creen que me voy a tragar ese cuento tan absurdo? Todavía no se va esta piscacha estreñida. Solo nos está felicitando, Don Gilberto. Más bien, Don Gilberto, ¿no tendrá ese jonquesito tan rico para brindar? ¿Ahí está? ¡Por supuesto que sí! ¿Cómo no va a haber jonquemicas? A ver, me permite... ¡Ah, ven muchas chagas! ¡Tú más it! Ok, ahí está. Bueno, salud por nuestro futuro. Por mi felicidad, tan postergada. ¡Sí, salud, pues! Parece que le cayó mal el jonquesito. Yo creo que peor le cayó la noticia. Que se vaya acostumbrando a vernos muy felices. Que se vaya a hacer. ¡Suscríbete! Gracias.